Es que yo quiero que todo el mundo lo baile, lo goce, lo está escuchando, bailando, gozando, rimando, escuchando, no vaya para rato, yo vengo cantando, lo pese a movera, lo pese a escuchar, lo baile, lo goce, lo está dando para, solo sabe que le gusta, como que deberá movera, pero va toda la bailada, como dice, pero es de vera, son rimando, viene enseñando, son cantando, viene cantando, no vaya, viene parando, como viene, viene enseñando, solo un puente, deberá movera, puede ver a decir, sabe que está hablando, que le canta, pero no muera, ahora te toca a ti. ¡Gracias!